Más chileno que... Más chileno que... Más chileno que... Más chileno que... Chileno que... La Cineteca Nacional cumple esa misión tan importante para un país. Donde se preserva, se conserva y se difunde el cine nacional y también lo mejor que nos puede llegar del resto del planeta. Hay que cuidar los recuerdos. Que no se los ensucien a uno. ¡Gracias! ¡Corten! El chiquillo entró demasiado pronto, caramba. Avisen los técnicos cuando estén sus equipos listos. Te digo que tengáis paciencia, que mañana le voy a mandar todo lo que pueda ganar en el día también. ¡Qué paciencia! El jefe me dijo que le llegara ahora la torta que estuviera ahí. Es que vos no querías entender tampoco lo que te estoy explicando. La que no quería entender, sos vos, que se arma en la media moza si no tiene la plata, jefe. ¡Pucha, que son ustedes! Te estoy diciendo que mañana... ¡Ya! 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 ¡Cállate, hijo! ¡La candidatura anda saquinando por todas partes! ¡Síguime! ¡RICARDO! 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 Gracias. La hembrita es inteligente y juguetona y ha invitado a todos los niños de Santiago a ir a jugar con ella. Más chileno que sacar la vuelta. Más chileno que la remoliendo. 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 ¿Qué pasa? No veo nada. ¿Qué onda? Adivina. ¿Cómo? ¿Una película? ¿A qué hora? Perdóname, ¿dónde vamos? ¿Acaso tenía algo que hacer? Hoy vamos al cine. Tal vez deberíamos ir nosotros. ¿Usted? ¿Usted? ¿Usted también? ¡Lucha! ¡Oye vos cabros! Ya, pongámosle color. Ya, pero rapidito, ah. Un café con piernas. La más lenta. Más chileno que el Super 8. Más chileno que documental. Más chilena que hablar con diminutivo. El otro. El otro. El otro. El otro. El otro. Lo que diferencia un centro cultural como este con un cine cualquiera. El sueño, el esfuerzo de todo esos viejos realizadores de comienzos del siglo XX. Y lo podemos disfrutar ahora, después de cien o más años. Y ver todo ese material que aquí se encargan de preservar y de difundir. Más chileno que Raúl Ruiz Más chileno que la chucha 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 Más chileno que la chucha